Buen día a todos, el día de hoy nos acompaña Cintia Cantero, acabamos de firmar un convenio de colaboración con el ITEI, siguiendo esta labor de colaboración que hemos tenido ya por un largo tiempo con ellos, siempre buscando abonar a la transparencia de nuestro estado, abonar a la transparencia sobre todo en nuestro sector industrial que es la construcción, siempre buscando que la inversión pública que se realiza en infraestructura se realice de la manera más eficiente y generando el mayor beneficio social. Agradecemos mucho la confianza de Cintia, agradecemos mucho la cercanía que hemos tenido por todo este periodo de tiempo y obviamente la disposición de seguir trabajando de la mano. Muchas gracias Cintia por acompañarnos. No, al contrario, muchas gracias a ti Carlos por propiciar esta firma de convenio y este trabajo colaborativo con el Instituto de Transparencia en el estado de Jalisco. Es importante que el sector de la construcción no nada más esté dedicándose a lo que por naturaleza le corresponde, sino que esté con este papel que han mostrado activo en cuanto a también revisar qué es lo que están haciendo en este caso las autoridades con relación a lo que a ustedes les impacta. En este caso, los procesos de infraestructura y de obra pública en nuestro estado es una parte fundamental para poder revisar, para poder formar parte de la supervisión de los mismos y qué mejor que sea a través del ITEI que ustedes conozcan cuáles son sus derechos, cuáles son las herramientas, los mecanismos que existen hoy en día para poder precisamente encontrar con información completamente útil y tangible que a ustedes les sirva para realizar su labor y para convertirse en agentes activos y propositivos en impulsar esta agenda. Y bueno, agradecerte la colaboración en esta también participación que tiene SEMIC directamente en la iniciativa de COS, Transparencia en Infraestructura Pública en Jalisco, porque finalmente es una de las iniciativas a la cual buscamos que genere este tipo de acciones de apertura completamente en todo el ciclo de los procesos de obra pública. Es algo que con el paso de los años veremos como el estado de Jalisco y esperemos que a nivel país podamos evidenciar los beneficios y los resultados de este ejercicio. Gracias, Carlos. Muchas gracias, Cintia.